Bueno, hay que aprovechar... Quisiera que Mario estuviera aquí todo el tiempo. Sí, ¿verdad, Miguel? Y hay que aprovechar el 20% de descuento que tiene Mario para ver qué dicen las estrellas en nuestra vida. ¿Qué dirás? Tú, disculpe, pero lo que dijo Mario es verdad. ¿El qué? Que usted es el amor platónico de Rommel Kioto. A mí no le ha dicho nada. A usted no le ha dicho nada, pero... Mira, a mí me contaron que él... manda arreglos florales. Han venido arreglos florales aquí de Rommel Kioto. Todo lo que no está firmado. La verdad es que he recibido arreglos florales que vienen anónimos, pero yo no sé quién los manda. Por eso le estoy diciendo, uno de esos, mi amor, es usted. Bueno, o quizás son para Befi. ¿Verdad, Befi? No, pero de parte de él, yo no he recibido ningún mensaje enamorándome de cosas así. ¡Beti! Yo sé, tengo pruebas. ¿Qué? Ay, Dios mío.